¡Ale, por favor, no lo vamos a acopar! ¡Ale, pues! ¡Me presentamos un tema! ¡Que habla! ¡Sombrado a guardar las redes sociales! ¡Luméxico del topo de la regla! ¡Se llama a los bellos inviteros! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sombrado a la gente! ¡Vale! ¡Sombrado a la gente! ¡ ne se llama a los naiveos arco! ¡ Se llama a los amigo tulios! que nada no me voy a ir su lugar Shacoa yo, shacoa quí ya que nada no me voy a ir su lugar Shacoa yo, shacoa quí ya que nada no me voy a ir su lugar Shacoa yo, shacoa quí ya que nada no me voy a ir su lugar Shacoa yo, shacoa quí ya que nada no me voy a ir su lugar Shacoa yo, shacoa quí ya y eso arriba las mujeres que también las mujeres duelen lo que no ay 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 chiquitita ámelo arriba con el diva señoras y señores ánimo notices y eso 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 ¡Gracias! 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 Allís, Harry! ¡Gracias! Subiós, 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 subiós. Subiós, subiós.